¡Sí! ¡La Peña! ¡Sí! ¡Qué lindo domingo estamos pasando! ¡Cuánta gente nos vino a visitar! ¿A quién se encodificar? Para reírse un poquito Como decía mi tío Tito La alegría siempre es vida En bajada o en subida Pero alegría al fin Un aplauso a esta gente hermosa Que vino a alentarnos Casi en el cuarento domingo del mes ¡Sí! ¡Sí! Es como... ¡A Argentina! Es como el quinto... ¡A Argentina! ¡A Argentina! Bueno, bienvenido... En el quinto domingo del mes ¿Cómo le va Ricardo? ¿Bien? ¡Bien! Ahora de nuevo en este rinconcito patrio Que tenemos aquí todos los domingos Para entregarla a la gente Bueno, lo veo al monaguillo De los puntos cardenales Lo veo a Jürgen Y usted también sigue con la idea De que hay mucho olor a huevo Me lo transmitieron Se lo transmitió el intendente Es una imagen hermosa Que estamos dando La juventud presente ¿Cómo anda Jürgen? Ya, muy contento de estar en Argentina Nuevamente Usted va bien Va bien, va bien Está cansado de ir, venir Estoy disfrutando de esto De grito con Roland Bueno, vamos a compartir Si me permite Ricardo En su blog En su segmento Tan patriótico Por decirlo de alguna manera Con unos amigos Que se están sumando A la programación del canal Si me permite Los presento ¡Qué lindo! Se está ampliando la familia De Telefe Se va ampliando la familia Mañana 9 y media de la noche Ellos lo van a contar Mucho mejor que nosotros Los vecinos en guerra Y algunos de los vecinos Están aquí con nosotros En la peña Presento a Mike Amigorena ¡Ya, Mike Amigorena! ¡Ya, Mike Amigorena! Hugo Arana ¡Ya, bienvenido! ¡Bienvenido! ¡We're coming! ¡Son nuestros! ¡Son los vecinos en guerra! ¡We're coming! Los vecinos en guerra ¿Cómo andan bien? Muy bien Con los bienvenidos ¡Sí! ¡Carola! Un poquito más aquí adelante Mire, la cantidad La cantidad de niños Que a partir de mañana Van a empezar A disfrutar de los vecinos en guerra ¿No? Bueno, muchísimas gracias Por haber venido Sobre todo previo a un debut Que siempre hay nervios Siempre hay de todo ¿No? Expectativas Expectativas Y de las buenas Yo les quiero agradecer Y les queremos agradecer Que se hayan animado A la peña De 5 de FGAR Carola Sí, hay que tener a gallas Y bueno, las tenemos ¡Vamos! ¡Máles! ¡Ey! 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 Yo te digo algo Mirá que hay vino Hay picada Todo es comestible acá No se nos hablemos ¡Vámonos a la peña! ¡Vámonos a la peña! A la peña Como estuvo con Carola A donde estén Coma el muchachos En los lugares ¿Qué le parece Estos vecinos en guerra? ¡Qué linda visita Nos hacen Estos eximios actores En el piso Nos hacen honores por una Argentina mejor y le ponen a la actuación cantor y también profesionalidad esta gente que le hará la inmortalidad de la buena televisión y le digo de corazón mucho éxito, a vecino en que ¡Bravo! ¡Argentina! 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 La otra, me cambio esa por la otra, ¿cómo no? ¡Capital! Bueno, bienvenidos bienvenido, Alan, bienvenida, Carola, bienvenida, Mike, bienvenida ¿Y Urgen? ¿Los conocen los chicos? Actores del carajen uno mejor que otro Te falta Tioquito Torres, Leonardo Wex un elenco terrible para arrancar con todo mañana En un ratito vamos a ver un poco algunas imágenes ¿De qué va Los Vecinos en Guerra, Carola? Somos, bueno, muchas casas diferentes situaciones en un barrio y, a ver, un pasado muy interesante Un pasado lleno de acción, de intriga, de misterio y mucho humor después de 20 años Sí Las vidas cambian se hacen grandes los hijos y, bueno venimos a buscar el gran amor de nuestras vidas y nos encontramos con con otra realidad Digamos que al barrio llega una familia misteriosa No quiero decir impostores porque no quiero adelantar No quiero adelantar Pero hay un pasado muy extraño muy bueno muy interesante que el señor forma parte Bueno Así es, sí, sí Misterio, misterio Está bien Está buenísimo Está buenísimo El horario, lo dije bien hoy media noche 21 a 30 21 a 30 lunes a viernes Lunes a jueves Lunes a jueves Lunes a jueves Lunes a jueves con un elenco magistral por suerte una idea atrapante bien contada y una producción como caracteriza Underground Underground que viene de romperla hace poco aquí también en el canal Ricardo, ¿cómo la ves? ¿Cómo vio que hemos traído? Está prendido mañana 21 a 30 le vamos avisando acá a nuestros nuevos compañeritos de Telefe que los tenemos al monaguillo que los está retractando para que se lleven de recuerdos Ah, qué bonito Qué linda De esta muñeca diestra y eximia el dibujo de cómo los ve él a usted ¿Por dónde arrancó monaguillo por Hugo? Por Hugo ¿Por Hugo arrancó a Hugo? Muy bien ¿Y los rasgos de Alan? Ah, está practicando conmigo Ya, ya arrancó Ah, idéntico siempre, idéntico Ya, ya lo va a ver Ya va a ver en el final ¿De dónde? ¿De dónde es usted? Tucumán De Tucumán De Tafibejo Ah, le metió dos semanas consecutivas Ah, dentro del río Lo que pasa es que está de Tucumán en Tafibejo y se da peor a la torada ¿No era de Tucumán y Correntino? ¿Y ahora es? En Tresriano lo que pasa es que el fin de semana Tucumán y se me lo pegó a la torada Ah, sí Jürgen Está habilitada para su primer fondo blanco del domingo Chicos, no lo hagan en casa Él puede convidarle vino a los jóvenes Está resbalosa Está resbalosa Está rica Es acto de verdad ahora, Jürgen Pegaron, le pegaron la etiqueta y está resbalosa Aprende de Hugo, Jürgen Atención más espumosa que nunca Mucha espuma Mucha espuma Jürgen Hola a todos Una espuma Todo Ya, todo al fondo Mierda El éxito de Vecinos en Guerra Mi amigo Ortegísten Mi amigo Ortegísten Por los vecinos de Seguer Rayba Hay que abrir esto Gallego Hay que abrir esto Adentro Ya Ahí está Ahí está El vino Perdón Ya, toma otro si quieren Jürgen Otro fondo blanco Mientras abrimos este después de Gallego Porque los chicos quieren brindar Otro para Jürgen Y alguna anécdota ¿Me puedes contar si los vecinos en guerra alguna tira similar de lo que contaron los chicos se pudo haber visto en Alemania alguna vez? Ya, tengo una una muy buena pero ya que estamos hablando de vecinos en guerra y los hijos y todo lo que trae Esto me hace acordar que en Alemania en Bonn en una clase de educación sexual No, la capital estaba la maestra preguntando A ver señorita de alumnos A ver, a ver, a ver ¿Quién sabe lo que es un seno? Un pecho Entonces dice A ver, el guita Bueno, dice Es una glándula mamaria y mi mamá tiene dos Y a ver, ahora alumnos ¿Quién sabe lo que es un pene? Eva Entonces dice A ver, tú, Helmut Bueno, un Helmut es el órgano reproductor masculino y mi papá tiene dos ¿Cómo? Ah, dice No, no, Helmut ¿Cómo va a tener dos? Sí, ya Dice, tiene uno chiquito con el cual hace pipí y uno grandote con el cual le cepilla los dientes a mi mamá ¡No! Y Urge Guardar como yísimo Ya, vamos Ay, desuncista desuncista alemán ¿Está bien? Pasa, pasa, pasa Pasa para los vecinos en guerra, ¿pasa? ¿Está bien? Está bien ¿Cómo no? Está bien ¿Qué pasa? No, es que me he puesto nostálgico ¿Y esto le hace acordar una efeméride? Eh, un día como hoy pero de 1824 ¡Epa! Nuestro querido Tristemio González González ¡Eh! Tan borilero y a la vez capitán del primer regimiento de buzos tácticos alérgicos al agua había que ver había que ver marchar esos 5.000 hombres con sus tanques de oxígeno y sus patas de rana por el medio del desierto ¡Opa! Y el capitán Tristemio González y González adelante de ellos tocando el tamboril y los 5.000 marchando atrás y que cada vez se iba despegando más porque se habían poseído en su tamborilero y se adelantó y dejó el ejército atrás y se lo dejó atrás en busca de esa famosa batalla contra los rottweiler enanos en plena epidemia de las 3 tetillas te salía una acá otra acá y la tercera acá no te podía salir en la espalda te salía acá y se adelantó se adelantó se adelantó hasta que fue presa fácil del enemigo ¡No! Fue capturado le confiscaron los balustrinques le rompieron en la cara todos los nenúfaros se quedaron con todos los heliotropos y los cardomomos y lo ataron al sol 4 o 5 días estaqueado al sol ahí en los surcos de la cara se podía sembrar la selga de la tierra en la profundidad de los mismos y ahí fue que al quinto día Tritemio González y González dijo su famosa frase no pido daiquini pero aunque he sido un culito de protector solar así son las peñas ¿no? así son las peñas con estas historias y así es la historia claro hay que darle bola a la historia ¿no? estos héroes nos han construido el presente si me permiten voy a presentar casi a una curiosidad porque con nosotros aquí en la tarde de peligro 5 de ficar viviendo lo que será la previa de los vecinos en guerra Juan Péndola el domador de Neandor ¡Bienvenido a la Argentina! ¡Bienvenido a la Argentina! Se les controla para aquella cámara, ¿no? Se les controla ahí, ¿eh? Miren, cuidado con todo. Dolina es famosa esa, la de Dolina. ¿Verdad? Cuidado, Dolina. Uy, pero mirá quién está. Para salir, no está, está todo. Mirá. Quítate ahí. Hola, Juan, ¿cómo le va? Viene para morfar ahí, Dolina. Cuidado. ¿Cómo anda, Juan? Bien. Bien. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda usted tanto tiempo? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está? ¿Cómo se llama? Tengo 38 de estas. Ah, ok. Yo he querido esto. A todas les puse nombre. Ajá, ¿y esta? Nombre. Nombre, ah. A todas se llama nombre. Por las dudas. Para no confundir. Venga, venga, venga. Lleve la nombre a saludar a Hugo, a Alan, a Carola y a Mike también. Mira, Hugo, Hugo no entiende qué está haciendo acá todavía. No, pobre Hugo. ¡Hugála, Hugo! No, 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 que le pica. ¡No, no, no! ¡Atención! Genia, Andú, está vivos. ¡Vamos, Alan! Cuidado, cuidado con Alan, eh. Pero mirá, le picaron todo acá. Bueno, Juan Pento, hola, está ahí. Pero, ¿qué? Ahí está, muy bien, ahí está. Hola, pero mire. Qué bonito. Ahí está. ¡Vamos! La alemana de Samir Christen. Es mi play. Bueno, venga, venga. Venga, lo va, le va a hacer... No, 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 no. Venga, para acá, venga. Así lo hace, le va a hacer la caricatura también a Juan, ¿no? Bueno, Juan. Ahí está. Mira. Mira. Perfecto. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está bien. Ahí está. Perfecto. Ando en las crías de esto. ¿Eh? Ando en las crías de esto. ¿Y se vende esto? Pero se vende, pero a los pavotes, 38. Porque te rinde más que un pollo esto. Esto sí, ¿no? Este al horno te alimenta una familia. ¿Cómo es para subirse arriba? Hay que trabajar. Yo, lo jodido no, clave es atraparla. Ajá. Es atrapar para hacer, bueno, bueno, ahorita. ¿Y cómo se atrapa esto? Bueno, yo le pongo el animal plan. Entonces se queda ahí, se queda ahí caliente con un ñanduí y está, me le subí. Hace dos años, no me bajé nunca más. Hace dos años estoy acá, voy a chino enfrente, todo acá. Bueno, bueno, venga, venga. Venga, venga, venga. No, 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 no. Tico tazo de la moda. Y muy bien, en Alemania hay niandú. No, no hay, no hay niandúes. No, no hay, no hay niandúes. ¿Qué te sabes? Yo tengo que vender un par de estos. Y llevárselo para allá, para vos. Ya, cuando quieran. Esto le hace acordar, ¿no? No te lo hace acordar. A otro fondo blanco, guarda. Ahí va, ahí va, ahí va, a ver. Atención. Aquí, aquí, aquí. ¡Quita! ¡Quita, cuidado, cuidado! ¡Quita, no, condolina, no! ¡Quita, cuidado, condolina, no! ¿Por qué brindamos? Por mi amiguita, atención, por mi amiguita, en el chino Saninin. ¡No! ¡Atención! ¡La clavó de punta! Esto me hace acordar. Me hace acordar una vez que estaba Huguito Arana de Gigan, Alemania. ¡Perdón, perdón, sí me va a hacer! ¡Huguito! ¡Juan, Juan, qué mal!